como pueden ver ahí o como pueden ver ahí estoy trabajando en una página de membresía para ofrecerles contenido más exclusivo o sea nunca lo había hecho me lo recomiendo rorro que está muy padre porque haces una conexión más íntima con la gente que te sigue y se ve muy cool porque puedes hacer live streams puedes hacer este Q&A pero con gente que realmente te sigue y está ahí pues que está contigo pues que es de tu comunidad no y me gustó mucho la idea y empecé a hacer uno pero estoy viendo pues estoy viendo que qué contenido exclusivo podría ofrecerles y la verdad si hay bastante de las cosas que hago en mis semanas de mi día a día que la verdad siento que los podría ayudar mucho a mejorar a cierta gente sus rutinas diarias o nada más mejorar como persona y si son hábitos que yo les podría pasar la verdad sí sí estaría encantado de podérselos pasar por medio de una comunidad así no y la haría súper barato de que cinco dólares cuatro dólares que son como que 80 pesos llévame por un por una comida una vez al mes hace cuenta pero en eso estoy trabajando ahorita pero ya se me está haciendo tarde son las 10 33 y no tengo energy drinks en mi mini refri entonces así tengo de los nokos pero esos nokos nada más tienen 180 de cafeína yo necesito como 300 ahorita para el gimnasio y no me quiero tronar dos ahorita no sé esos me los tomo como para jugar videojuegos o en la mañana a veces pero no me los voy a tomar dos de que para hacer ejercicio ahorita saben entonces vamos a ir a sandío a comprarlos rapidísimo no puede ser que estrés que así se quede entonces vamos a ir ya me lave los dientes y estoy listo cupcake y pre-workout de aquí de el nutrimart en donde compré todo de ahí de la nutrimart ahí se ve ahí está ahí está ahí está pero déjame tomo esto ese peor cut si está fuerte vamos al gym y y ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza con pocas páginas y de ahí vas aumentando poco a poco Y es lo que yo hice, empecé con 10, de ahí me fui con 15 De ahí 15 en la mañana, 15 en la noche Y de ahí 15 en la mañana, 15 después de desayunar Y las otras 30, tipo en la tarde o en la noche Y así me fui y ahorita ya me quedé ahí en 60 Ya se me hizo suficiente, ¿no? O sea, ya tengo bastante tiempo Leo como 3 horas al día, entonces Número 2, hazlo divertido Lee libros que realmente te interesen No leas, o sea, no leas libros que O sea, no los enciclopeas, no es de esfuerzo O sea, es algo que yo he aprendido de un amigo también Que, o sea, si no te interesa el libro Déjalo a la chingada, o sea, literalmente Son las palabras que me dijo mi amigo Si no te gusta el libro, ¿qué haces? O sea, tiene que ser un tema que te interese Y que te ayude Tampoco, obviamente, tampoco agarras una de caricaturas Que tenga puras fotitos, ¿no? Pero agarra un libro que realmente Sepas que te va a ayudar Y que sea un tema que te interese aprender No nada más que te lo forces Porque te va a ayudar O sea, tampoco es el punto El punto de la lectura es algo que se puede disfrutar Es algo divertido Y que a la vez te va a ayudar Por ende, o sea, es como el ejercicio Te va a dar un buen cuerpo Como regalo Pero realmente lo que tiene más valor todavía Es lo mental Con la visión que te da Para ver a la vida desde otra perspectiva O sea, lo psicológico que te da el gimnasio Yo siempre lo he dicho Es algo que No, no, no O sea, no se compara El cuerpo no es nada Comparado con lo que te da acá arriba Hazlo divertido Léete libros que te interesen realmente Y no leas libros que O sea, por ejemplo Como yo ahorita que me pasó esto O sea, no me gustó el libro Y realmente no lo tengo que acabar Voy a aventar otro libro Porque tengo otros Tengo varios aquí Entonces dije También no me voy a forzar este libro ¿Saben? Nada más voy a agarrar una que me interese Y lo voy a acabar Ese es el tip número 2 Tip número 3 Sé consistente y disciplinado Lo dije en el primer punto Pero lo tengo que enfatizar otra vez Porque sí es algo que Entra mucho en el hecho No tanto de la lectura, ¿verdad? Pero en el hecho de Hacer la lectura un hábito Y realmente poder hacerlo un hábito Y poder cumplirlo Créanme que yo al principio decía De que me van a dar ganas De hacerlo todos los días O sea, se supone que Esa es la lectura De que me den ganas todos los días Y si realmente es un tema Que me interesa Pues debería darme ganas todos los días ¿No? Pero no es así precisamente Por el hecho de que Así como el ejercicio Al principio Puede que te guste el primer día Puede que vayas súper motivado Vayas listo Y como tercer, cuarto día Tercer, cuarto día Te empieza a oler todo el cuerpo Como que Ay, no quieres ir Y ahí es cuando tienes que seguir yendo Porque realmente Ahí es cuando tu cuerpo O sea, tu cuerpo O aquí en el caso de la lectura Tu mente no está acostumbrada A estar leyendo todos los días ¿Verdad? Y la mente Siempre trata de movernos A lo incómodo A lo fácil A lo que No requiere nada De esfuerzo mental Entonces Te va a querer alejar De leer las 10 páginas Y de leer hasta Y aunque sea 15, 20 minutos de lectura Tu mente va a hacer Todo lo posible Para que neta No leas esas 10 páginas Ahí es cuando tienes que Entrar la disciplina Ahí es cuando tienes que Transferir Si vas al gimnasio Si has aplicado la disciplina En cualquier otra cosa Tienes que aplicar la disciplina Aquí Tienes que abrir el libro Y prácticamente Esos días Sí forzártelo O sea, sí Leerlas Y poner atención Y neta Forzarte A El poner atención Porque Es parte de hacerlo un hábito Y poco a poco Estás dando cuenta O ya que lo acabes Inclusive Cuando lo acabas Es cuando realmente Te sientes orgulloso Y que wow Lo acabé Cuando acabas tu primer libro Sientes que Wow Ahora que sí Quiero leer otra cosa Y te pones a leer otra cosa Y sabes que lo puedes acabar Porque acabaste el primero Entonces te emocionas Y sigues leyendo Y sigues buscando más temas Y de ahí te gusta otro tema Y es un mundo de temas Que te pueden interesar Que Que dices Ah, sí, lo voy a acabar Y de ahí Todo es historia Créeme Fórzatelo al principio No va a ser algo Que vas a disfrutar por completo Pero algo que te va a ayudar A que lo disfrutes un poquito más Va a ser el Encontrar un tema Que realmente te guste Y de ahí Me muevo Al punto número cuatro Haz una rutina de lectura No, no del gimnasio De lectura ¿Qué me refiero por esto? Aparta ciertas Cierto tiempo en tu día Para leer esas páginas A esa misma hora Todos los días Si puedes O los de la semana mínimo Porque los de la semana mínimo Porque el fin de semana sales Está bien Pero Haz espacio para esas Para esas páginas Y realmente comprometete Lo que una rutina De De Lectura va a ser para ti Es que Te va a comprometer A estar haciéndolo Todos los días A la misma hora Y el ser humano Funciona mejor Cuando tiene rutinas Estructuradas Para Hacer lo que sea O sea Ya sea para tu día Ya sea para el gimnasio Ya sea para Lo que sea Que quieras hacer El ser humano Le va bien Con rutinas Ha sido comprobado Y El hacer una rutina Te va a ayudar A mantenerte consistente Y lo que va a pasar después Es que tu mente Automáticamente va a decir Ah ok Ya son las cinco de la tarde Me toca leer quince páginas O diez páginas Entonces tu mente Automáticamente hace click Y se acostumbra Que ok Ah es hora de leer Debería estar leyendo Ahorita Y sientas esa inquietud Por querer leer Porque tu mente Está acostumbrada Pero el hecho De acostumbrarla Y forzar a la mente Hacer algo que no quiero No estoy acostumbrada Eso es lo difícil Ok Entonces Hazte una rutina Y síguela Todos los días Sin falla No es mucho Diez páginas Háganlo Créanme que Una vez que hacen La lectura de hábito No saben O sea no les puedo Empezar a explicar Cuanto me encanta Y a leeros Porque hay temas Que también salen Así cuando estás en público Y puedes platicarlos Porque sabes de ellos Aunque a lo mejor No te acuerdas Por completo De todo el libro ¿Verdad? Pero sabes Y te acuerdas Y eso es lo que te empieza También a Ser un adicto A la lectura El querer saber más cosas El querer estar adicto A tener más información Aquí Entonces Mis amigos Eso es todo lo que Tengo que decirle De este video La neta Es un video cortito Pero informativo Que realmente quería Compartir con ustedes Porque dije Ah pues O sea Es un hábito Que yo pude formar Y me encantaría Que ustedes Podrían formarlo Porque es un hábito Que realmente Es muy valioso Y pues La gente altamente efectiva Lo tiene Y si tú lo puedes tener En tu arsenal Créeme que ya vas Un paso adelante Entonces Mis amigos Si disfrutaron de este video Ya saben Like, den, suscríbanse Y comenten Y nos vemos Hasta la próxima